El Espíritu Santo Amén Así como les digo que le vamos a iniciar esta ceremonia o este acto que los hermanos han tomado la decisión La decisión de decir al mundo que tienen una relación con Dios El bautismo significa la muerte y la resurrección de Jesucristo En realidad lo que sucedió en el corazón sucedió mucho antes El bautismo es un resultado de la fe que tiene Jesucristo Es el resultado del Evangelio que han escuchado Que captaron el Evangelio, creyeron en Jesucristo Y fueron sabios y ahora lo quieren exponer delante del público De lo que sigue y yo le pido a los bispos que entendían una palabra y de lo que sigue Bueno pues más que nada La palabra nos enseñan Mateo Todo lo que hacemos Estamos en una tierra virgen Esta es la tierra virgen Y lo único que estamos haciendo es Si tenemos la palabra De la palabra de Dios Entonces Una de las cosas que la palabra a nosotros nos capacita Para ser discípulos Y ese es el trabajo más que nada A donde quiera que vamos Siempre va a haber alguien que atenga a la palabra de Dios Entonces Una de las cosas Es que el Señor Jesucristo nos dijo Sobre todas las cosas Es una Una instrucción Después de haberlo conocido Alguien hizo ya este acto con nosotros El bautismo en realidad Representa Lo que decía el Pastor La muerte y la resolución del Señor Jesucristo Y más que nada Es un acto de obediencia para nosotros Porque dice en su palabra Que vayamos y hagamos discípulos a las naciones Y que lo bauticemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Otra de las escrituras que me encanta Es de que En el libro de los Hechos Aparece un hombre Que va a ofrecer Un sacrificio a Dios Y ese hombre Es un euronco Él cuando llega a la ciudad de Jerusalén Donde ofrecen el sacrificio Él se lleva el rollo De las escrituras del profeta Isaías Y dice que un ángel le dijo a Felipe Acércate al carro de ese hombre Dios tiene que ver en todo esto Cuando aquel hombre se acercó Dice que oyó que iba leyendo El profeta Isaías Y que él le preguntó Dice bueno Pero entiendes lo que vas leyendo Dice no O sea Él necesitaba que alguien le explicara Entonces dice que lo invitó a subir a su carruaje Y empezó a narrarle Hablaba de Isaías Precisamente Dice que a partir de entonces de la escritura Él empezó a llevar A hablarle de Jesús Dice que llegó un momento En que vio un lugar donde había agua Y él mismo sin que nadie Felipe no le dijo Es tiempo de bautizarte No, no, no El Espíritu de Dios trató con él Y le dijo Bueno, si hay agua ahí ¿Qué pide que yo me bautice? Le dijo Nada Solamente si lo crees en tu corazón Y dice que se bajó Fue y lo bautizó ¿Por qué? Porque estaban mereciendo Lo que nos dice la palabra Esto no es complicado Entonces este día Este es el día en que ustedes Voluntariamente cada uno de ustedes Va a defender las aguas A partir de hoy Comienza un acto en ustedes Porque lo que ustedes van a experimentar hoy Lo van a tener que aplicar en alguien más Porque ese es el trabajo de nosotros Vamos a darle gracias a Dios Porque ya estamos listos Entonces voluntariamente Yo me voy a estar llamando Cada quien voy a ir bajando Ahí Lo más que no me acuerdo De sus apellidos Porque yo no soy de Zacatecas No sé a dónde Y eso es lo único Que vamos a hacer Cada vez que vaya llegando Entonces lo más asegúrese Si alguien siente Que lo dejo más tiempo Bajo del agua Es porque necesita Estar más tiempo Bajo del agua Pero no se preocupe Todo va a estar bien Si se muere Te pusiste Lo va a experimentar Sí No, vamos a estar bien Todo eso Entonces Vamos a hacer Con mucho respeto ¿Estamos listos? Sí Bueno, pues vamos a Vamos a ¿Este se mete conmigo? ¿Este se mete conmigo? ¿Este se mete conmigo? Conocer de tu amor Fue para mí El cuadro más hermoso Que llegó a existir Y no merecí Quisiera darte más De lo que puedo dar Y no consigo hallar Ninguna cosa más Que te pueda dar Mi voz, mi canción No se apagará Escribiré mil canciones Que hablen de ti Y declararé mi amor Con la poesía de mi corazón Con todas las fuerzas De mi alma Escribiré mil canciones Que hablen de ti Y declararé mi amor Por ti Con la poesía Con la poesía De mi corazón Con todas las fuerzas De mi alma Y de mi voz Escribiré mil canciones Que hablen de ti Y declararé mi amor Por ti Con la poesía De mi corazón Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi alma Escribiré mil canciones Que hablen de ti Y declararé mi amor Por ti Con la poesía De mi corazón Con todas las fuerzas De mi alma Y de mi voz Escribiré mil canciones Escribiré mil canciones Que hablen de ti Y declararé mi amor Por ti Con la poesía De mi corazón Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas No sorgen de ti Con todas las fuerzas Sin las fuerzas ¡Gracias! 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 ¡Todos que cantan aquí! ¡Pónganse a cantar! ¡Pónganse a cantar! ¡A cantar! ¡A cantar! ¡Ell va a ser mi voz! ¡A cantar! ¡Ell va a ser la gente en las aguas! Y yo con el cielo del Dios altísimo La noticia en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo ¡Mamá! ¡Gracias! 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 El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Estás fría? ¿Estás fría? ¿Estás fría? ¿Estás fría? Ramírez voluntariamente viene a las aguas y en los cielos muy altísimos la bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¡Oh! ¡That is so cool! a las aguas y yo como siervo del dios altísimo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el padre del hombre a ver 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 a ver